Música Mais uma bola Gol É o Camisa 19 E aqui está o Camisa 19 21 minutos Nacional ampliando a sua vantagem Joga por empate Agora 1 a 0 Música Nacional 1753 Já passamos os 15 minutos Nacional BR 0 100 jogadores do BR na área Atenção, gol Gol do Nacional Primeira sua vantagem Opa Aí quem fez o gol 18 minutos 2 a 0 Música 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 Atenção Atenção 6 e 23 Gol do Nacional É o primeiro Música 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 Ya estamos llegando a 7 minutos, ya estamos llegando a 7 minutos. A gente viu a equipe de azul movimentando a bola mais de una vez, ahora perdemos por 1 a 0. El campeonato de Língas El campeonato nacional hoy tiene este juego, por el campeonato de Língas. Y mañana a las 10 horas en la Vila Vival, hay un juego que sería el juego de vuelta contra... ¡Atención! ¡Gol! 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 Y ahí está el empate. ¡Gol! ¡Gol! Una falha de marcación. ¡Gol! ¡Juínio! ¡Sete y cinquenta y dos! Nacional también, ya movimentó a bola 1 a 1. ¡Suscríbete! 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 Esses são os jogadores hoje representando o Nacional no Campeonato Amador do Estado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!